Me han estado preguntando que cómo se juegan estos mods que tienen un engranaje cuando los descargan. Bueno, estos mods se llaman mods de datos y la forma en la que se juegan es primero los tienen que descargar. Una vez que los descargan va a aparecer así, en lugar de aparecer la palomita va a aparecer un engranaje. Y van a organizar una partida multijugador. Después, aquí donde dice mod de datos, van a seleccionar el mod que acaban de descargar y crean la sala. Una vez que se creó la sala, en donde dice modo de juego, van a seleccionar escenario personalizado y elijan el mod que van a jugar. Y listo. Ahora ya pueden jugar su partida de mod. Y vamos a la prueba con inteligencia artificial para ver cómo se ve. Y ya comenzó la partida personalizada de Cannibal Escape. Y ya comenzó la partida personalizada de Cannibal Escape. ¡Suscríbete al canal!